Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este vídeo vamos a hacer un haul. Hace mucho no teníamos haul en el canal. Esta vez es únicamente de Shein y quiero decirles que ahorita por la pandemia sí se está demorando más todo este tema de los envíos. Usualmente se demora alrededor de tres semanas, puede ser un poquito más o un poquito menos. Yo la verdad nunca he tenido problema con los envíos de Shein. Sin embargo este paquete yo lo pedí en febrero, a principios de febrero y me llegó en la segunda mitad de mayo. Entonces sí se demoró bastante tiempo y además llegó a la dirección de mis papás. Entonces mientras ellos me pudieron hacer llegar el paquete hasta acá me tardé un poco en hacerles este vídeo pero más vale tarde que nunca. Y recuerden que tenemos descuento. Entonces aplicando estos códigos de acá les va a aparecer un descuento en la compra que ustedes hagan. No sé si ya dije esto pero Colombia actualmente no está en el rango de países a los cuales Shein hace envío. Creo que es por todo este tema del COVID y demás que no están haciendo envíos a Colombia. Es decir, si ustedes se meten a la parte de pago que ya es donde pueden configurar sus datos no aparece Colombia. Pero en México está funcionando bien, que sé que varios de ustedes son de México y supongo que lo de Colombia es temporal. Yo les estaría avisando en el momento en el que me de cuenta que ya aparece nuevamente. Pero sí sé que lleva así algo más de un mes. Así que si se preguntan por qué tengo este paquete es porque lo pedí hace mucho tiempo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Voy a empezar con esta blusita de acá. Esta es mi favorita creo de todo el haul. Está preciosa. Creo que lo único malo que le veo es que es 100% poliéster. Entonces esta tela a veces es un poco problemática. Y el detalle de las estrellitas y los punticos siento que está pegada. Es decir, creo que es demasiado delicada esta prenda. Y al momento de lavarla, no sé si en las especificaciones dice que se lava a mano. Déjenme ver. Bueno, supuestamente la puedes lavar en la lavadora a máquina, pero yo realmente no la metería a lavar. Creo que no saldría viva. Entonces creo que con estas prendas sí hay que tener mucho cuidado. Me encanta el corte corazón que tiene. Me parece que se ve muy bonito. Esta la pedí en talla XS y tengo que decirles que la talla me parece precisa. Es decir, no me queda ni grande ni pequeña. Me queda justa. El tamaño ideal. Entonces si llegan a pedir esta prenda, tengan en cuenta eso. La talla es exacta. Siempre recuerden que en la página tienen la tabla de medidas para que ustedes sepan porque no en todas las prendas es exactamente la misma talla. Entonces recuerden eso. Y de esta blusa también me gusta mucho que esta parte, que es como la parte del abdomen y la parte de las mangas en la parte de abajo, trae este elástico, este reserte. Entonces siento que se ve muy bonita. Me gusta mucho esta prenda. Lo que les digo, siento que es delicada, pero puedo vivir con eso. Ahora, recuerden que todos los links van a estar en la cajita de información. Y si por alguna razón no encuentran las prendas porque están agotadas, porque recuerden que esto yo lo pedí hace mucho tiempo, siempre se pueden ir a la parte de abajo y la página automáticamente les recomienda prendas similares. Entonces tengan eso en cuenta por si ven algo que les gusta y en la página ya está agotado. Voy a seguir con esta sudadera de acá. Esta es la parte de arriba. La verdad me gusta mucho. Es en velvet, súper suavecita, aunque siento que eso hace que la capota pese bastante. Entonces siempre siento como que se me va subiendo, ¿saben? Y en algún punto siento que me va a ahorcar. Pero omitiendo eso, esta es la parte de abajo. El pantalón tiene un resorte bastante amplio. El elástico es bien grueso y me gusta porque no es incómodo, ¿saben? Ahora, en la modelo se ve ligeramente más corto. No sé si es porque yo mido un metro cincuenta y creo que por eso no me queda tal cual como en la foto. Les voy a decir por qué pedí estas prendas. Soy bastante friolenta. Creo que se los digo siempre que les muestro prendas que son como más calientitas, abrigadorcitas y por lo general en mi casa ando en pijama. Y me cansé de andar en pijama en mi casa. Dije necesito ropa que me haga sentir más productiva, pero que sea cómoda y que me quite el frío. Entonces por eso pedí este conjunto de acá. Algo que no me gusta es que el buzo es más largo de lo que yo lo veí en la foto. Lo que yo hice fue acomodarlo en mi top para que se viera un poquito más corto porque el pantalón llega casi hasta la cintura y luego el buzo largo. No sé, no me gusta cómo se ve. Si a ustedes les pasa lo mismo que a mí pueden acomodar esas prendas que les quedan más larguitas dentro de su top y creo que eso hace la diferencia y se puede ver mejor el outfit. Entonces eso fue lo que hice con este conjunto. Ahora hablando de conjuntos voy a pasar con este de acá que la verdad es muy bonito. Está bien bien elegante. Este lo pidió mi hermana y este ella lo pidió en talla S. No me acuerdo si en la página estaba disponible en XS, pero creo que se hubiera visto mejor porque mi hermana con textura es muy muy similar a mí. Cuando yo me lo probé sentí que igual se veía un poco grande. Entonces recuerden esto, siempre miren la tabla de medidas. Con este conjunto, si les soy muy sincera, lo primero que pensé es que parecía una primera dama, tal cual. Me sentí de la presidencia. Es demasiado elegante. Creo que todo el conjunto está muy bonito. Me gusta el detalle de los botones. Aparentan ser una pieza costosa. ¿Saben a lo que me refiero? Tiene como detallitos y se ve muy bonito. Entonces siento que todo el conjunto se ve muy formal. Si hubiera sido una talla más pequeña, creo que hubiera estado ideal. Ok, les voy a mostrar estas dos faldas. Miren, yo hace mucho tiempo no pedía faldas largas. Muchísimo. Y tengo un par de faldas cortas, que son las que les muestro en los videos de outfits, pero siéndoles muy sincera, me cuesta mucho usarlas porque, repito, soy muy friolenta. Entonces, a menos de que el día esté súper soleado o que yo sepa que no me va a dar frío por alguna razón, me pongo las faldas. Es decir, casi nunca. Entonces decidí pedir dos faldas largas para ponerme con estas botas que también pedí acá en Shein, que siento que se ven muy bonitas. Les voy a dejar acá unas fotos de cómo se ven. Pedí esta de acá, que es de Animal Print, que creo que ahora está también bastante en tendencia. Y esta me gustó muchísimo porque me gustan mucho los pliegues que tienen, ¿saben? Y esta no es tan larga como la que les voy a mostrar a continuación. Creo que la otra me quedó más larga de lo que yo quería, entonces no me convence todavía cómo me queda. Sin embargo, esta me encantó. Me siento como en esas películas antiguas de la época de los 50-60 donde están bailando rock and roll. Me encanta cómo se ve esta prenda. Y esta es la otra que les digo que pedí. Esta tiene como un estampado de flores y la diferencia es que número uno es más larga y número dos tiene esta abertura acá que se ve bastante sensual. Pero no sé, me queda muy larga. Todavía como que no me adapto. No sé, igual tal vez poniéndomela más seguido. Me voy a sentir más cómoda con ella y las telas son diferentes. Esta es más tipo poliéster, creo. Y la otra se siente un poco más satinadita. No es satín, creo que también es poliéster. Entonces sí, la verdad, de las dos faldas prefiero la primera que les mostré. Esto de acá es una gabardina. Miren, nunca había tenido una tan larga. Y añadiendo el hecho de que soy bastante, bastante pequeña, me queda prácticamente hasta los talones. Que a la modelo le queda un poquito más abajo de la rodilla. Es este color como camel, que la verdad se ve muy bonito. Me gusta mucho. Yo soy mucho de usar estos colores tierra. La tela está bastante agradable al tacto, ¿saben? Se siente muy suavecita y siento que es ligeramente stretch. No sé si ustedes lo alcanzan a notar, pero me gustó mucho. Este tipo de prendas siempre vienen con un cinturón, pero yo la verdad nunca he sido amante de usar chaquetas que traen cinturón con el cinturón puesto. Me siento extraña. Con este tipo de chaquetas es más sencillo utilizar prendas debajo que sean pegadas. Entonces, si tienes un topsito, por ejemplo, como este que es pegadito y si se ponen un pantalón que sea skinny, que fue como yo lo utilicé, se ve muy bien y te hace sentir cómoda porque no te estás marcando todo el cuerpo. Que a veces a mí no me gusta utilizar ropa apretada, justamente por eso siento que todo se marca, no estás tan cómoda, no te puedes mover tan a gusto, pero añadiendo esto al outfit, como que estás más libre. Siguiente. Son dos pijamas. Esta de acá, que es la mía, es un set de siete prendas. Entonces, traía esta bolsita que me parece súper práctica para cuando, por ejemplo, ustedes van a viajar, pueden guardar su pijama acá y creo que se ve muy cute. A mi parecer son como dos conjuntos. Uno para cuando estás en un clima un poco más cálido y otro para cuando estás en un clima más frío. Eso me encantó. De verdad, fui muy fan de eso. Entonces, les voy a mostrar. Este es el topsito, que viene así con sus tirantitos, se pueden regular. Entonces, está muy, muy, muy cómoda. Siento que esta tela igual es de cuidado, o sea, es delicada. Y acá está el short. Me gusta mucho. El elástico se siente súper cómodo, ¿saben? No es de esos elásticos que te van apretando y sacando todo. Entonces, me gusta mucho. Está muy cómodo, estira bastante. Y tiene este detalle en la parte de abajo, que me parece muy, muy bonito. Esta es la parte del short. Y luego tenemos otra versión, que es la versión para climas fríos, según yo. Entonces, miren, exactamente igual este, pero este ahora es un pantalón bastante largo. Yo me lo pongo en la cintura y todavía me queda ligeramente larguito. Y esta es talla S. El pantalón también tiene en la parte de abajo el mismo detalle que el short. Y viene con la blusita o camisa. No sé cómo se le diga esto. No sé cómo hablar de estas prendas sin sentirme como una señora de 70 años. Trae el mismo detalle en la parte de la manga y en la parte del cuello. Es bien, bien bonita. Entonces, la verdad, yo estoy muy contenta con esta. Ahora, también traía, como les digo, la bolsita. Traía un scrunchie, que este sí, la verdad, está meh. Es decir, me gusta mucho que sea de la misma tela, porque esta tela es súper buena para el cabello, porque no te jala, no te deja marcas. Pero el caucho no estira ni cinco. Y por último, también traía este cubre ojos, que yo, la verdad, jamás he sido de usar esto. No sé cómo sea, pero me parece lindo este detalle. Entonces, también, igual, por si vas a viajar, creo que es un kit bastante adecuado. Y la verdad, la pedí porque, como les dije anteriormente, mis pijamas parecen de niña de preescolar. Quería algo que fuera un poco más de adulto. Entonces, esta, la verdad, me gustó mucho. Ahora, tengo acá la pijama de Juan. También me parece que está bastante cómoda, muy bonita. Siento que está elegante, sencilla, minimalista. Pero, en fin, es así, negra, con cuadritos blancos. Se ve muy bonita puesta. Tiene acá un bolsillito. Y creo que es muy fresquita, ¿saben? Y luego el pantalón es así, exactamente igual. Trae bolsillos, lo cual lo hace bastante práctico. Estos tenis de acá los pidió mi mamá. Están muy bonitos. Algo que quiero decirles con las tallas en esta página de Shein es que son bastante acertadas. Miren, yo jamás he tenido problemas con las tallas. Cuando pido zapatos, llega la talla que es y no me quedan ni grandes ni pequeños. Eso me pasó con las botas. Creo que fue los primeros zapatos que pedí en Shein y me fascinó. Entonces, mi mamá en esta ocasión pidió estos tenis de acá. Yo los probé y están bastante livianos. Y tienen este detalle en la parte de acá como de piel de serpiente. Evidentemente no es piel de serpiente. Supongo que este detalle está hecho en cuero sintético. Me gusta mucho que tiene como el relieve y los tonos. Entonces se ve muy bonito. Y siento que no se ve extravagante. ¿Saben? Como que no está en todo el zapato. Entonces llama mucho la atención. Es solamente un detallito. Entonces me gustó mucho eso. Casi se me olvidó mostrarles esta prenda que es la que llevo puesta. Esta es una chaqueta. El material es pana. Creo que está muy bien. Tiene uno que otro hilito por ahí que le he visto. Pero la verdad nada que no se pueda arreglar con unas tijeritas. Me gusta mucho porque no se siente demasiado gruesa, demasiado pesada. Entonces incluso creo que la podrían utilizar como camisa si quieren armar un outfit de ese estilo. Es larga. De hecho yo intenté utilizarla como vestido pero no me convenció del todo. Creo que es exactamente igual a la de la página. El color coincide perfectamente. Creo que habían también un par más que eran de diferentes estilos. Pero este está muy cool. Siento que es neutro. Entonces igual lo puedes utilizar con tranquilidad. Yo sinceramente siento que para las prendas muy coloridas no soy muy práctica. Como que no se me ocurre cómo poderlas utilizar. Entonces siempre prefiero que si voy a utilizar colores no sean tan llamativos. Y creo que esta es una muy buena opción. Y por último. Ahora sí. Pedí un tapete. Miren. No me juzguen. Sí. Soy señora. Y la verdad es que lo vi y me gustó mucho. Además porque siento que este tipo de telas sirven bastante para hacer stories o cosas bonitas cuando les quiero mostrar. Entonces me gustó mucho por eso. El tamaño está perfecto. Bastante grande. Yo la verdad lo pedí para la sala para cuando empecemos a organizar y acomodar. Y como pintamos una de las paredes de gris oscuro. Sentí que este se iba a ver muy bien en blanco porque creo que el otro color en el que estaba disponible era en gris. Entonces gris, todo gris. Como que no sé. Lo que me gusta es que en la parte de atrás, en la parte de abajo trae estos detalles que son antideslizantes. Entonces no es como que el tapete vaya a andar rodando por toda la casa. Y listo. Básicamente eso es todo lo que quería mostrarles. Recuerden que todos los links los van a encontrar en la cajita de información. Y si no encuentran la misma prenda, vayan a la parte de abajo que les va a sugerir prendas muy similares. Y hay prendas muy bonitas. De verdad que yo con esta página me siento muy contenta. He pedido ya en otras páginas chinas, pero la verdad ninguna es como Shein. Lo siento. Les voy a estar dejando en la parte de acá un video que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós. Mua.